Noticias de política, actualidad, cultura y más Todo esto aquí en el micro noticiero de Proclama del Cauca Se avanzará en infraestructura del Patía Delegación del departamento liderada por el gobernador del Cauca llegó hasta la vereda El Puro del municipio de El Patía para inaugurar el tramo de pavimento de Tatamaco y la entrega de la rehabilitación del polideportivo veredal Estas obras serán de gran impacto y beneficio para las comunidades afropatianas Cauca en cumbre extraordinaria de gobernadores Se realizó en Bogotá una cumbre extraordinaria de gobernadores donde se le solicitó al gobierno nacional a través del ministro del interior que los gobernadores sean partícipes efectivos en la implementación de los acuerdos de paz en las regiones Confacauca y Uniconfacauca entregaron 70 becas para pregrado En un esfuerzo conjunto por lograr que más jóvenes de la región cursen sus estudios de educación superior, cumplan sus sueños y se conviertan en gestores de desarrollo para la región Confacauca y Uniconfacauca hicieron entregas de 70 Confavecas a jóvenes del Cauca Carolina Ordóñez, directora mujeres del Partido Liberal La actual directora de la Secretaría Nacional de Mujeres Liberales, Astrid Carolina Ordóñez fue reelegida de manera unánime por delegadas de las 28 secretarías departamentales quienes participaron en el Congreso Nacional de Mujeres Liberales Abro comillas, aquí se hizo justicia, cierro comillas, manifestó el alcalde de Popaya Acompañado de seguidores y electores se pronunció César Cristian Gómez Castro al término de la audiencia pública de la cual quedó libre de señalamientos de corrupción Recuerda seguirnos en todas nuestras redes sociales Instagram, Facebook, Youtube y Twitter y ampliar nuestra información en nuestro portal web www.proclamadelcauca.com ¡Suscríbete! Gracias por ver el video.